El 911 seguirá trabajando normalmente, por supuesto como en todas las corporaciones también y en todas las áreas que tenemos que dar el servicio, pues también hay seres humanos y hay ciudadanos que se enferman y bueno, estamos tomando en cuenta ese tipo de situaciones para que podamos tener un servicio expedito como siempre se ha tenido, que se cumplan con las normas y los protocolos correspondientes a lo que es el 911, hay una conducción responsable por parte del gobernador Kirchner Daz, una conducción responsable en el área de salud, una conducción responsable en el área de seguridad pública.